Muy bien, estamos aquí Vamos a reaccionar de una vez el trailer de Knuckles Y a ver como me impresiona No sabía que lo iban a sacar de una vez Me acabo de levantar Y por eso vamos a verlo A ver que tal me parece No está doblado, pero aún así, quiero verlo Después de lo que pasó en la segunda película ¡Wow! Ese signo Y Knuckles llegó El Sonic Ese es el universo de Knuckles ¿Esa es la moto de Knuckles? Digo, de Shadow ¡Hala! Ah, un enemigo Son los robots de Robotnik, ¿no? Ah, ese es Kikuddy No puede ser Impresionante Vale Y de selva La voz de Knuckles Knuckles El 26 de abril Pobrecillo Wow, está impresionante el trailer Estuvo emocionante Ya quiero ver Ya quiero ver la serie cuando se estén Aunque sí, la tendré que alquilarla Pero aún así me valdrá la pena Muy buena, ¿eh? Buen trailer Aunque sí, espero ver cómo es el doblaje A ver si verguesan los Lo de Lo que doblan en la película Pero bueno Depende de la producción No, 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 no